Hola chicos, bienvenidos un día más al canal y como veis, sí, me he vuelto a cortar el pelo ya lo dicen que una vez te lo cortas cuando no tenías algo, le coges el bustillo y empiezas a cortar más y bueno, la verdad es que me quedé un poco con ganas de cortármelo más porque para mí sí que era un gran cambio porque me lo corté más de dos palmos pero quizá no era un gran cambio en general, no era un cambio de lo opcionalmente pues era un saneamiento así que quería verme diferente, quería cambiar y decidí cortármelo un poquito más y bueno, ahora esta medida sí que me gusta está justo por debajo del hombro lo tengo escalado y a capas con lo cual hace que tenga más movimiento y que no me quede tan recto y tan soso, digamos así que bueno, con este peinado sí que me quedo con este corte me quedo así que bueno, espero que os guste y empiezo con el vídeo y en el vídeo de hoy os voy a explicar la experiencia que pasé en el evento de la semana pasada que ya habéis visto algunas fotos es un evento que se hizo en el Hotel Vela que está patrocinado tanto por ellos como por la revista Es Moda y fue la verdad es que genial me lo pasé muy bien he conocido muchísimas personas el evento era Beauty and Blogs Day y ya os explicaré un poquito pues qué es lo que hicimos bueno pues nada más llegar al Hotel Vela nada más entrar por la puerta me recibieron genial y me llevaron directamente abajo al spa me hicieron un tratamiento bliss en concreto un masaje y fue vamos espectacular además me dejaron escoger los aceites que quería para el cuerpo y según lo que quería que me hicieran me hicieron un masaje desestresante y bueno fue tan desestresante que cuando subí y acabé estaba aún medio dormida fueron 45 minutos de paz y se me pasaron en un plis nos dieron un regalito nos dieron estas dos toallitas que para el viaje van muy bien y una manteca de limón que huele genial además tengo que decir que las instalaciones están muy bien porque yo cuando salí del masaje obviamente estaba llena de aceite nada más oído del masaje me buché, me volví a vestir y me fui para arriba me fui al eclipse a comer donde hicimos digamos el primer contacto con las demás chicas y una vez comimos así en frío nos pusieron en el photocall nos hicieron fotos tanto individual como en grupo y bueno una vez ya estábamos ya un poco más en armonía todas entramos en una sala muy grande en una sala polivalente donde estaban todos los pequeños stands de las firmas y en ese momento fue cuando empezamos el networking con cada una de ellas una vez entramos allí cada una teníamos asignado un recorrido empezamos por una firma y luego íbamos siguiendo la rueda digamos y a mí me tocó con Patrice y que dos de chicas así que genial porque ya nos conocíamos y empezamos por Aven cada firma nos contaba sobre su marca y sobre las novedades la primera firma a la que fuimos fue Aven yo esta firma ya la conocía yo muchos años usándola y me encanta y nos explicó un poco pues sobre dónde procedían las cosas cómo lo hacían y algunas novedades que tenían pero en este caso Aven tiene una molécula que se llama reminaldehido que es patentado nuestro que no pasa nada si te toca el sol no te salen manchas perfecto y cada firma nos dio una beauty case que es una bolsita donde habían varios productos de esa firma para que los probáramos y los conociéramos mejor y bueno pues la beauty case de Aven es esta de aquí que la verdad que es genial porque me va a servir hasta la bolsa y bueno os enseño un poco lo que había lo primero que está genial es este albornoz con el logo de Aven un paraguas y lo interesante del asunto que es esta necesaria con varios productos dentro lo primero que me encuentro es este dúo de aquí que uno es el limpiador y otro es el tratante pero el kit de la cuestión es que es para cuerpo nunca os ha dado nada igual así que la verdad es que estoy un poco curiosa de ver cómo funciona y a ver qué tal va luego tenemos esta máscara de pestañas que es una máscara que han sacado ahora nueva que la chica nos dijo que era genial así que en cuanto la pruebe pues ya os diré qué tal unos polvos iluminadores un contorno de ojos anti edad y uno de los productos estrellas de esta marca que es el agua termal y para escoger un producto de todo este kit me quedo sin duda con el fluido matificante ya necesitaba un hidratante nueva y esta además matifica así que toda la zona de la T yo creo que me va a ir muy bien luego pasamos a Zalern que Zalern es una cosmética de peluquería profesional y la verdad es que sí que la he visto en muchas peluquerías pero nunca la había probado yo en mi casa así que genial por poder probarla me dieron una cajita para que pudiéramos conocer su marca y bueno lo primero que me encuentro son este champú y acondicionador que repara el pelo esta línea nueva que es de Argan que es tanto el champú como la mascarilla un acondicionador que tiene proteínas de seda y el aceite de Argan y con lo que me quedo porque tengo muchísima curiosidad es con un acondicionador que tiene proteínas de seda también estaban Birchbox que nos dieron una de sus cajitas y en las que me encanta el contenido porque uno de los productos que tiene es esta máscara de pestañas que he tenido muchísimo éxito de L'Oréal que se llama Miss Manga Mega Volume es la que tengo muchísimas muchísimas ganas de usarlo también nos dieron este neceser donde incluye algunas de las cosas que venden en su tienda porque Birchbox aparte de enviar cajitas mensualmente también tiene tienda online donde puedes comprar productos y de Real venían varias cosas como estas tres lacas de uñas un brillo de labios y este cuarteto de sombras también incluye este aceite de nueva que es lo que más ganas tengo de probar porque la verdad es que ahora mismo tengo las piernas muy secas y me va a ir genial vale tanto para el pelo como para el cuerpo también estaba la doctora Mercedes Silvestre que se dedica al asesoramiento integral de imagen pero la verdad es que eso tengo pendiente hacerlo porque Pat y yo fuimos muy lentas en el principio nos lo llevábamos mucho hablábamos mucho y este stand era uno de los últimos y nos quedamos sin hacerlo pero tenemos pendiente hacerlo porque lo haremos le decía el tipo de piel que tenías y que es lo que necesitabas pero bueno eso sí lo tenemos pendiente y también pues nos dieron algunos productos como una crema hidratante una loción limpiadora y el tónico el serum un labial y esto de aquí que esto es un suero que está basado en ácido hilaurónico lo que hace es a base del tiempo puedes eliminar las líneas de expresión y las arruguitas la siguiente es M2 Botel seguro que la conocéis que se dedica básicamente a las pestañas efectivos productos que de verdad producen unos resultados que la gente nota y ve nos explicaron dos tratamientos uno que sirve para alargar y hacer más profundas y con más peso las pestañas y el otro que era para hidratarlas es una firma que ya había oído hablar y sé que dan buenos resultados así que yo no cogí el tratamiento de alargar las pestañas porque la verdad es que yo las tengo ya bastante largas y no quería pues que fueran más yo me cogí el tratamiento para hidratarlas porque es cierto que nunca las he cuidado digamos que simplemente las maquillo y las desmaquillo y también merecen un poco de cuidados y hidratación así que me cogí este pack que consiste en el desmaquillante en una máscara pestañas que es gloss para hidratarlas y en este peine que lo encuentro súper mono otra de las firmas es Roventa que nos presentó esta nueva plancha que han sacado que es esta de aquí que tiene unas placas flotantes de cerámica y además es anti-roduro porque tiene como una gomita que hace que el pelo no se rompa cuando hagas el giro otra de las firmas fue Lancaster que también nos dio un pequeño neceser con algunas cositas dentro y lo que más me gustó fueron estos dos protectores solares porque me van a ir genial además son protección 50 es una protección muy alta que me va a ir muy bien para verano y también venían unas muestrecitas sobre un corrector una leche desmaquillante tanto para ojos como para cara y un elixir celular seguro que conocéis la firma Chloe veis la rosa rosa que representa la rosa de Marcela la rosa blanca de Blue Signature y la rosa verde de Chloe jodemos y Chloe nos dieron estas colonias que la verdad que están genial y a pesar que yo sea muy muy fiel como ya sabéis con mi colonia hubo una que sé que me gustó mucho que es esta de aquí que creo que es la basic de Chloe My Little y viene en este envase que es buenísimo y la verdad es que huele muy bien es una colonia en perfume que es muy juvenil bueno, Buster decimos es un serum ultra concentrado que nos va a servir para todo pero como amplificador es un producto muy interesante porque ayuda a que los activos de cualquier producto que pongamos atrás se fijen ¿vale? luego tenemos a Frida 2 que nos dio algunos de sus productos pero esos productos son anti-edad así que ya me esperaré un poquito para usarlos pero entre ellos había un tratamiento que repara clara y unifica la piel luego también están estas pastillitas que son un complejo alimenticio que son anti-envejecimiento y un serum el siguiente es Tria Beauty que Tria Beauty tenía una cosa muy interesante que es este dúo de aquí que es un tratamiento anti-envejecimiento pero se trata de un gel limpiador primer y después de un serum la verdad es que tiene muy buena pinta que tiene 90.000 pulsos que te dan para depilarte el cuerpo entero es una firma que trata todo el tema del láser tanto láser para depilación como láser para antiarrugas y para eliminar todas aquellas líneas de expresión y por último pero en este no me voy a extender porque habrá otro vídeo que os hable más en precisión de esto es de Calvin Klein y su firma de cosmética que es Calvin Klein One Color que la verdad es que yo no la conocía de hecho ni sabía que tocaba en la rama de la cosmética del maquillaje así que estoy encantada de haberla conocido porque me ha gustado muchísimo y en un vídeo que os subiré muy prontito os voy a explicar todo lo que hicimos porque pasamos toda una mañana juntos nos explicaron y pudimos probar la nueva colección que van a sacar en verano y os lo explicaré más a fondo pero antes de nada sí que me gustaría mencionaros esta máscara de pestañas que es increíble la verdad es que te deja las pestañas como justamente como a mí me gusta me encanta así es el cupillón pero bueno, ya os lo explicaré prontito un poquito más sobre esta firma la verdad es que yo me lo pasé genial conocí mucha gente conocí muchas firmas que alguna cosa no conocía así que muy bien y os digo que yo lo disfruté mucho porque yo fui a Lancaster que en Lancaster también pues se desmaquillaban hacían un tratamiento, hacían un peeling y una vez desmaquillada pasé a Calvin Klein que allí pues me lo vieron a maquillar y luego pasé a Salern que me lo vieron a peinar así que estupendamente y bueno pues una vez acabado todo eso estábamos ya un poco cansadas llevamos no sé cuántas horas de pie con tacones así que nos fuimos un rato a la habitación a sentarnos, a descansar y a hablar es una habitación preciosa tenía vistas totalmente al bar una cristalera había nuestro último detalle así que estaba muy muy bien y bueno pues allí nos quedamos un rato descalzas hablando, maquillándonos otra vez y luego pues bajamos a cenar al restaurante Bravo Bravo 24 y allí pues pudimos hablar con más gente hacer un poco de picoteo y la verdad es que me quedo con el bikini que hicieron con aceite de trufa que estaba espectacular a mí la trufa me vuelve loca así que estaba para mí espectacular y esto fue todo el día llegamos creo que a la una y nos fuimos también a la una así que fue un día muy cansado y además al día siguiente nos teníamos que despertar pronto pero bueno la verdad es que mereció la pena así que bueno espero que os haya gustado que os interese en este tipo de vídeos que os haya contado esta experiencia y pronto pues contaré un poquito más y nos vemos muy muy pronto en el próximo